Esto que está a mis espaldas es lo que denominamos como el Dolmen de Guadalperal, un dolmen de corredor de hace aproximadamente 5.000 años y que ya fue intervenido arqueológicamente en la primera mitad del siglo XX por el gran arqueólogo Hugo Obermayer. Desde 2019, aprovechando que la bajada de las aguas del embalse de Valdecañas permitió intervenir sobre el mismo, desde el Ministerio de Cultura y Deporte hemos llevado a cabo diferentes trabajos de documentación, investigación y conservación de todo el conjunto megalítico. La actuación de conservación planteada tiene la finalidad de evitar la erosión que pueda causar en el sustrato la afluencia masiva de público y las corrientes del pantano. En líneas generales, lo que estamos realizando es una consolidación del sustrato consistente en el relleno con áridos de la zona, una malla que evite el arrastre del sustrato por parte de las corrientes y encima una fina capa de gravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!